La Generalitat ofrecerá servicio gratuito en los transportes de su competencia a los jóvenes de hasta 30 años. La Generalitat ofrecerá servicio gratuito en los transportes de su competencia a los jóvenes de hasta 30 años a partir del próximo 9 de octubre y hasta el 31 de diciembre. El descuento adicional del 30% vigente para todas las personas usuarias. Los medios de transporte que incluyen esta nueva acción son el metro de Valencia, los autobuses de la Generalitat Valenciana, el tram de Alicante, el servicio EMT también será gratis para todos los jóvenes menores de 30 años. Los ciudadanos que quieran beneficiarse de esta iniciativa y viajar gratis tendrán que solicitar una nueva tarjeta próximamente y en el caso de los castellonenses se podrán acercar de forma presencial a la oficina situada en la calle Cargagente número 1 según han informado de la Generalitat.